Hoy es 2 de septiembre del año 2024 y esta historia se la quiero dedicar a mi amigo Aarón de 9 años, amigo de la piscina. Y espero que pasen mucho, mucho, mucho miedo escuchando la historia que te voy a contar. Esta historia pasó de una manera real en un pueblo que se llamaba El Ciego. El Ciego está en Álava, en la Rioja Alavesa y en una zona donde se produce muchísimo, muchísimo vino. Pues bueno, pues Joseba se dedicaba a llevar vino desde su pueblo El Ciego hasta un monasterio que estaba en la otra parte, tenía que atravesar una montaña que se llamaba, o que se llamaba Peña Cerrada. Bueno, pues iba al monasterio de Estíbales y allí pues se traía, era un monasterio que era muy negociante allí los monjes que habían. Porque de allí, de aquel sitio, se traía bacalaos, se traían patatas y un montón de productos que no tenían a él allí en su pueblo, en el Ciego. Pues bueno, resulta que en Peña Cerrada, en esa época había una bandolera que se llamaba Josefina Alcázar. Era una mujer más mala que el veneno. A todo el que pasaba por allí, cogía, lo asaltaba y se lo llevaba a su cueva. Y esta mujer pues estaba viviendo entre cadáveres. Fíjate, no le importaba aquel olor. Ya ves tú, ya como sería la Josefina, esta Josefina. Y también en la zona de Peña Cerrada, era una zona de bosque de roble, unos robles grandes, inmensos. Y en estos bosques, pues se contaba la historia de que había brujas. Y de que había demonios que andaban por allí, asaltando también y asustando a todo aquello que se quisieran y que se pudieran meter por allí, que no tenían más remedio. Que pasaran por allí, lo asaltaban, lo asustaban y le quitaban todo lo que tenían. Y también contaba la historia de que en Peña Cerrada había una casa que estaba embrujada. Esta casa no siempre estaba. Aparecía y desaparecía. Cuando había tormenta, esta casa aparecía. Y cuando no había tormenta, esta casa pues desaparecía. Y entonces, pues, también le tenían muchísimo miedo. Y Josefina, que era un hombre muy supersticioso, y nada más que pasaba una mosca ya estaba asustado. Pero no tenía más remedio que coger y que tener que hacer su trabajo porque tenía que alimentar a su familia y de eso vivía Josefina. Pues bueno, pues resulta que él tenía que hacer un viaje y los viajes procuraban hacerlo siempre que había luna llena. Lo hacía así porque en esa época no había camino ni coche como lo tenemos ahora, con las buenas luces que tenemos ahora. Sino que tenían candiles que los ataban, que iban sujetos en el carro. Pues bueno, pues allá que Josefina prepara el carro, monta los toneles de vino y allá que iba a emprender la marcha. Y Josefina tenía un Euskal Chacurra. Euskal Chacurra, que palabra más rara, Euskal Chacurra, sí, la voy a explicar. Euskal Chacurra es una raza de perros, de perros pastores, típico de allí del País Vasco y de aquella zona. Lo mismo que tenemos los pastores belgas, los pastores alemanes, pues ellos tenían los Euskal Chacurra. Es decir, perros pastores. Para allá que se monta Josefina en el carro y con su perro Viscor se montaron y a aprender el camino. Era un camino que se hacía, no era mucha distancia, habría unos 40, 50 kilómetros a la cabeza de la sierra. Pero claro, imaginar un carro cargado, bien cargado, de toneles, con los bueyes que van andando despacio. Y unas cuestas inmensas, inmensas, que tenían que atravesar un puerto, el puerto de Herrera, que tiene unos 1.230 metros de altitud. Pues fíjate tú, los bueyes, los despacicos que tenían que andar, cuesta arriba, pim, 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 pasito a pasito. Tenían que llegar y tenían que atravesar Piña Cerrada. Pues bueno, allá que empiezan su camino, empiezan a subirlo y había una preciosa luna llena. Pues allá que iba con su perro, con el Viscor, cuesta arriba, cuesta arriba, despacio, despacio. Qué fatiga, qué trabajo, qué fatiga, qué trabajo, qué fatiga, qué trabajo. Iba para arriba. Pues bueno, entonces mira tú que estaba el día completamente despejado y claro, parte del viaje lo hacían también, lo hacían de noche, por lo largo que era y por lo despacito que tenían que ir. Pues bueno, allá que empiezan a subir, salen del ciego, llegan a Leza, cogen el camino a la izquierda y allá que se encaminan, cuesta arriba, venga, vamos para arriba, venga, con los bueyes y venga despacito, venga a subir, venga a subir. Y en esto ya que eran ya las doce de la noche, la una, las doce, ya empezó a soplar un poco, un poco de viento. Y por lo alto de las copas de los robles empezó aquello a moverse y ya José empezó a asustarse y ya empezó, ya empezó, ya empezó entre, ya creía haber visto ya entre las copas de los árboles, ya había creído, ya había visto demonios, le pareció ver a brujas volando y escuchar gritos. Claro, todo esto era del viento que hacía, que producía el mover la rama, el crujir de la rama y el ruido que hacían los males de los ruidos del bosque, pero José estaba con muchísimo miedo, ya veía demonios, veía brujas por, por todo, por todos los sitios. Bueno, cada vez estaba más nublado, empezó a, uuuh, a soplar el viento, uuuh, uuuh, a crujir de la rama. El perro, el visco, sería un perro, un perro pastor, pero mira, era cobarde como, como él solo. Cogió, se metió, se metió, se escondió por detrás, se metió entre los toneles y, 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 y visco que no quería salir. Y José va, visco, ven aquí, visco, y se, visco, visco, y visco que iba, que iba a salir de donde estaba escondido con el, con el miedo que tenía. Que tenía, joe, qué perro más, más cobarde. Bueno, pues empezó a subir, empezaron los truenos, empezó aquello a truenar, rum, rum, pum, 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 pum. Ya estuvo el eco de la montaña entre los árboles, venga a truenar, venga a truenar. Y, y los relámpagos, claro, cada vez que había un relámpago, la se encendía la luz, que se encendía la luz de los, de los relámpagos. Pero, él veía demonios, él veía brujas. ¡Oh, qué miedo! ¡Qué miedo llevaba José va! Pero, bueno, no tenía más remedio tirar para arriba, tirar para arriba. Y en esto que empezó a llover, y, como he dicho, había una casa que era embrujada, que estaba embrujada, que solamente aparecía cuando había, cuando había tormentas grandes, grandes y fuertes y gordas, pues esa casa aparecía. Para allá que empezó entre los truenos, relámpagos, el viento, el crujío, el joseba que escuchaba a los demonios, que creía ver a las brujas y a los demonios, que saltaban de rama en rama allí de los, de los robles. Entonces, mira, vio, tiró para arriba y en un claro, le pareció ver, le pareció ver a José va a una, una casa. José va, no, no sabía, con el miedo que tenía, vio la casa y dijo, bueno, yo voy ahí a aquella, me voy ahí a aquella casa allí a, a refugiarme, por la tormenta que hay, porque yo no, a mí me da miedo seguir por el bosque, no vayamos, que caiga un rayo y que me caiga un rayo encima y me mate. Pues bueno, pues allá que José va, se coge, se acerca a la, a la casa, era una casa que era de, de piedra, una piedra negra, negra, más negra que todo, y estaba la, la, más fea la casa no podía ser. Y con más, y con más, igual. Pues bueno, pues allá que se acerca a la casa, vio un, un, un granero, una cuadra allí, y dijo, bueno, me voy a meter, me voy a meter aquí en la cuadra, aquí me voy a meter con, con el carro y los bueyes, para, para protegerme de la, de la lluvia. Pero, y llamando a Bisco, Bisco, venga, Bisco, vamos, vamos, venga, baja, venga, vamos, vamos, Bisco, baja, vamos, venga. Y Bisco, y Bisco, que no, que Bisco, en uno de los truenos, que había, en uno de los truenos, y de los relámpagos se asustó tanto, 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 que se bajó del carro y salió disparado, y, y después, después se ha ido a su casa en el ciego, del miedo que tenía, dijo el Bisco. Pues sí, yo, yo que me voy a quedar aquí contigo. Eso no te lo crees tú, ni, 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 ni alto vino, te lo crees tú, que yo me voy a quedar aquí contigo. Pues bueno, pues allá que se baja, el José iba a la casa, vio que toda, toda la puerta, todo estaba cerrado. Había una ventana, había una ventana que no estaba, no estaba bien cerrada, por parte de la cuadra. Y la puerta, y la ventana, pom, 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 venga a dar porrazo, venga a dar porrazo, ventanazo aquello. Y José iba con más miedo que yo. Así que se acerca a la puerta, se acerca a la puerta de la casa. ¡Ey! ¡Hola! 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 ¿Hay alguien? Y no, y no escuchaba a nadie. Y entonces José va, cogió, abrió la puerta. Dijo, pues, no hay nadie aquí en la, en la casa. Bueno, pues voy a entrar, voy a entrar. Allá que se mete en la, en la casa, y había una chimenea que, que estaba encendida. No tenía un fuego fuerte, tenía unas llamas así muy mortecinas. Estaba nada más que rescoldo colorado, se veía el colorado de haber estado encendida. Aquello allí colorado. Y, y más, y más miedo todavía le daba a, al José iba de, de ver aquello así colorado. Con las sombras que había en la casa, que no, que no había, que no, no había ningún tipo de luz. Solo la, la luz de los relámpagos que estaban en la, en la calle, y el ruido de los truenos de la, de la calle. Pero era, con el ruido de la, con la luz de los relámpagos, podía ver. Cada vez que daba, había un relámpago, veía una sombra. Y a sombra que veía, el, el José iba, estaba viendo demonios, y bruja. Y el viento que chillaba, que se colaba a través de la, de la ventana. Uuuu, uuuu. Y José va apareció, que el viento decía, José va, José va, voy por ti. José va, no te va a escapar. Uuuu, uuuu, y era el ruido del viento que se, que se colaba. Y José va, que escuchaba eso, y con más miedo. Pues José va, empezó a mirar por todos los lados de la, empezó a mirar por todos los lados de la, de la casa. A ver si veía, a ver si veía algo. Entonces, pues, miró a una puerta, y por debajo de aquella puerta, vio que había, que había luz. Y, y entonces José va, dijo, bueno, pues puede ser que, que estén, que estén ahí. Y, que estén ahí. Pues entonces José va, y por debajo de la puerta veía, veía sombras. Veía como si alguien estuviera pasando por delante, que estuviera pasando. Y entonces, con la sombra se reflejaba, y por la sombra llegaba la sombra casi a la mitad, donde, por el suelo, donde él estaba la sombra aquella. Y los relámpagos, y con la luz de los relámpagos, más, las sombras se ponían mucho más, más grandes y más, y más terribles. Y allá que iba José va a la puerta aquella, y escuchó un ruido. Escuchó un ruido como si, si alguien se estuviera quejando. ¡Ah! 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 ¡Oh, qué miedo! Tenía José va. Y por raza en las puertas. ¡Pum! Y venga por raza en las puertas. Y el viento que soplaba, y los relámpagos, y los truenos. Y allá que José iba a se acercar a la puerta, abre la puerta con mucho cuidado. ¡Iiii! Y chirriando la puerta. Y entonces, mira. Mira lo que pasó. José vio una figura como si fuera de un enanito. Una figura así, pequeñita, pequeñita, vestida de blanco, completamente de blanco, que llevaba algo muy misterioso en sus manos. Y José va en la puerta, muerto de miedo, la figurilla es, la figura es vestida de blanco, se acerca muy despacito, muy despacito, se pone delante de José va, extiende los brazos y dice, ¡Mamá, caca! Y esta fue la historia de José va. Y José va se asustó tanto, 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 que salió corriendo de la casa. Ya no fue ya, ni carro ni puñeta. Se cagó las patas abajo y se fue al pueblo. Y yo ya no vuelvo a ir más. Y entonces, desde entonces a José va, y hasta en la actualidad, le ponen en la familia de los cagados, porque le pasó, por lo que le pasó a José va, con el niño que le dijo, ¡Mamá, caca! Pues, fíjate tú, y esta es la historia de José va, dedicada de una manera muy especial para mi amigo de piscina, Aarón. Espero que te haya gustado a ti y a tu hermana y prima. ¡Aguro!